Restaurante Thai Style Un paso obligado en Puerto Banús para los amantes de la auténtica cocina tailandesa Que le permitirá conocer todas las variedades Tradicional, moderna y vanguardista Manteniendo la tradición del reino de Xi'an Para después disfrutar de una copa bajo las estrellas en las terrazas exteriores del lunch Ubicado magníficamente en pleno centro de Puerto Banús La avenida Playas del Duque sin número Teléfono de reservas 952 813 675